Afortunadamente, la riqueza evocativa de esta barriada madrileña tiene muchos más cauces de expresión. La pintura es una de ellas y tiene desde el carácter urbano del graffiti más civilizado hasta el carácter intelectual de un grupo de pintores reunidos en torno a la inspiración que les produce su paisaje. Hablamos de la conocida Escuela de Vallecas. Cientamente miente para que les vote siempre, para que trabajes siempre, para que el país levante si así su bolsillo llenes. Da igual los dólares, libras, euros o los llenes porque todo lo que ganes será mierda que no tienes. Todo lo que vales está entre tus dos sienes. No sé qué será lo que venderá él ahora. Las casas de apuestas a los comercios devoran. Sobra policía y sobre información. Lo que faltan son recursos para baja población o muy maja la sanción. Mi mamá me enseñó, se resta de lo público a lo privado sumó. El barrio ya no es único, gentrificación. Un par de metros cúbicos, abarca tu salón. Viva la autogestión de los pueblos y sus gentes. Ocupas vecinos, estaciones y las muertes forman parte del ambiente. Ser vallo no es malo, solo te hace indiferente ante las fobias que ves. En gitanos y gitanas a los que el arte se debe. Raíces tus presentes, lo tengo bien claro. Aunque apátrida su hambre, orgullo de barrio siempre. Tierra reina del enjambre, el kit de la cuestión. Es que no hay medicación que cure a esta población. Obrera de corazón, pionera hasta sin guita. Si con guitarras se invitan, acá tienes dos birritas directas desde el arcón. Un poeta, una libreta, poco más se necesita. Sin miedo al opresor, vuela la imaginación. Si te fijas, hay un puerto que conecta una playita. Qué alegría si los nuestros batallan con agua fría. Demasiadas historias para contarlas yo solo. Por ahí podrás oír que algunos estamos locos. No hagas caso, te aseguro. Poco queda bueno el mundo y una de esas pocas cosas es el amor de los tuyos. Cuando el resto todo torna un color grisáceo oscuro. Es cuando le das más forma a este sentimiento crudo. Y cuanta más tinta enoja, más te alejas de lo puro. Cuida bien donde te alojas si quieres ver el futuro. Enseñan esas drogas como si fueran medallas. Estamos en la roca y hay lecheras dando traya. Y falla, hay personas que nos fallan. Pero también aprendimos con disculpas necesarias. Tú que nos darías el filo de la navaja. En penurias no hay rebajas, aquí ni Cristo se raja. Cuando nos bajan la moral no hay bandera que colocar. Ya nos pueden arrojar mientras la tierra esté roja. Aquí sí. Es que nos reunimos.